Soy la persona que encabeza la planilla Unidad y Bienestar que contiende para ocupar el cargo de Secretario General y todos los compañeros del Comité Ejecutivo Estatal de nuestro sindicato, el Independiente de Trabajadores del Colegio de Bachilleres. Una vez que el Comité Actual emitió la convocatoria correspondiente el día 15 de julio de este año, nosotros, una vez que cumplimos con todos los requisitos legales para ello, hemos obtenido el registro que nos faculta para hacer las visitas a todos los 115 centros de trabajo donde hay compañeros sindicalizados. La finalidad es hacerles el planteamiento de nuestros objetivos para formar un plan de trabajo y desde luego principalmente para pedirles que tengan confianza en nosotros, que emitan su voto en favor de la planilla Unidad y Bienestar que encabeza su servidor y decirles que juntos con esa unidad podemos sacar adelante las grandes tareas que ya existen y las que se avecinan dentro de nuestro sindicato. Yo nazco como trabajador del Colegio de Bachilleres en el plantel de San Juan Nuevo, donde tuve mi adscripción por bastante tiempo. Ahí trabajé como docente del año 93, 1993, al año 1999. De ahí fui invitado a ocupar el cargo de director del plantel Charapan, enclavado en la meseta Purépecha. Estuve cerca de dos años y después se me dio la oportunidad de regresar al plantel San Juan Nuevo, ahora ya como director del mismo, cargo que ocupo durante cuatro años. Fui invitado por el entonces director general en el año 2004 para ocupar el área de calidad en la que se trabajó intensamente y después fui invitado por Jesús Vega Covarrubias, un director general, para ser el titular del área jurídico donde desde luego me sentí como pez en el agua porque yo soy abogado de profesión. Se dan las condiciones para que yo pueda regresar a mi tierra natal, a Uruapan, como titular de la coordinación del sector número 5, cuya sede está ahí en la ciudad de Uruapan. Y ocupo un primer cargo por cuatro años, después por la intervención y el apoyo de todos los compañeros directivos, docentes y administrativos, se dan las condiciones para que yo ocupe por segunda ocasión, como efectivamente lo dicen ustedes, ese mismo cargo. Hasta enero del 2018, para posteriormente ser invitado para ocupar el cargo de coordinador de oficinas centrales, último cargo que he ocupado, y cumpliendo los términos legales, yo me vine a ocupar mi plaza como docente en el Centro de Educación Mixta en Uruapan, es ahí donde actualmente tengo mi ascripción y laboro. En esta planilla me acompañan compañeros, docentes y administrativos de las diferentes coordinaciones, son nueve en todo el estado, hombres y mujeres, que sin duda alguna tienen las capacidades y tienen los méritos necesarios para ocupar estos diferentes espacios, y poder, son 27 espacios totales como propietarios, y un sin número igual de suplencias, para que podamos, en conjunto, llevar a cabo, coordinar los trabajos como Comité Ejecutivo Estatal, pero que sin duda alguna debemos, y a eso apelamos, contar con todo el respaldo de los trabajadores, para que puedan ser escuchadas nuestros reclamos, nuestras demandas, y que se cumpla con todos nuestros derechos. Somos y seremos respetuosos de todas las expresiones, de todos los compañeros, y buscaremos en todo momento el bienestar, tanto económico como social, desde luego la salud entra ahí, y que nosotros somos la opción, que sin duda alguna pretendemos hacer las cosas bien, nos esforzaremos, daremos lo mejor de nosotros, y queremos garantizar que los derechos de los trabajadores, que se encuentran plasmados en nuestras condiciones generales de trabajo, queden verdaderamente garantizados. Cada delegación sindical, cada centro donde están compañeros sindicalizados, tomará la decisión del día, y la forma que puede ser abierta o secreta, de emitir su voto, y esto debe ser hasta el día 26 de este mes, de septiembre, porque el día 27 se realizará un congreso estatal en la ciudad de Morelia, donde los congresistas, que son dos por delegación, llevarán y entregarán los resultados, es decir, emitidos, y en un acta que estará consignado en cada centro de trabajo, estarán plasmando, estarán manejando los resultados de cada una de las planillas. Desde luego, nosotros tenemos plena confianza en que el voto de todos los compañeros, o por lo menos la gran mayoría, será en favor de la planilla Unidad y Bienestar, que me honro en encabezar.